El hecho de que hayas entrado en este video dice mucho sobre el estado de tu glándula piñal. Ya has comenzado a despertar, ya que este tema no es para todos. Esto significa que tu glándula piñal está en proceso de descalcificación o simplemente tu tercer ojo está comenzando a abrirse. Si no estuvieras en el proceso de despertar, créeme, no habrías entrado en este video, el cual podría haber aparecido ante tus ojos, pero no lo habrías visto. En los próximos minutos, te mostraré cómo descalcificar completamente tu glándula piñal. Ahora veamos un video que te ayudará a entender la importancia de tu glándula piñal. Te sorprenderá esta analogía. Veamos y luego te explicaré en detalle todo el proceso del despertar y qué necesitas hacer exactamente. Te diré cómo fuiste programado en tus primeros 7 años de vida, cómo borrar los malos programas de tu mente subconsciente y cómo reprogramar tu subconsciente para obtener exactamente lo que deseas, sin necesidad de luchar como antes lo hacías. Ahora presta atención a este video. La glándula piñal es el tercer ojo. Cuando lees la historia de Pinocho, el nombre está compuesto por dos palabras, pine, pin, piñal y ochio. Es ócula. Ocho en italiano es ojo. Entonces Pinocho significa glándula piñal. Pinocho es un títere, no es una persona real. Para poder convertirse en una persona real, para ascender, tienes que activar tu glándula piñal. Tienes que dejar de decir mentiras porque todos verán crecer tu nariz cada vez que digas una mentira. Tienes que dejar de ser engañado por tus amigos. Tienes que dejar de ir a los circos y a los espectáculos. Como siempre han dicho todos los filósofos, embriagarte o intoxicarte con drogas y estar sobrio. Entonces la glándula piñal es el tercer ojo y es nuestra conciencia más elevada. Así que si quieres ser real, simplemente lee la historia de Pinocho y activalo. Este pequeño órgano con forma de piña ha intrigado tanto a los científicos como a los buscadores espirituales. Ubicado en lo profundo del cerebro, secreta melatonina y regula los patrones de sueño. Pero a los místicos y a los filósofos, la glándula piñal es un tercer ojo, un órgano espiritual que proporciona percepción más allá de la vista ordinaria. Civilizaciones antiguas como los egipcios la simboliza a través del ojo de Horus, un emblema místico de la iluminación y la percepción. Ahora consideremos a Pinocho, el títere de madera manipulado por cuerdas. Estas cuerdas pueden ser vistas como las limitaciones de la conciencia humana, ligadas a los sentidos físicos y las normas sociales. En la historia, Pinocho anhela la libertad y la transformación, al igual que el alma humana aspira a estados de conciencia superiores. El personaje del Hada Azul y Pinocho pueden interpretarse como una intervención divina o un guía espiritual que nos ayuda a activar nuestra glándula piñal. Ella coloca a Pinocho en un camino para volverse real, que puede equipararse con el despertar de la vista interior o el tercer ojo. Así como Pinocho necesita demostrar su integridad moral para convertirse en un niño real. Prácticas espirituales como la meditación, la vida ética y la atención plena a menudo se recomiendan para activar la glándula piñal. La notoria nariz creciente de Pinocho cuando miente, también puede vincularse simbólicamente con el concepto de ilusión que nubla nuestra visión real. Cuando no somos sinceros con nosotros mismos o vivimos en la ignorancia, nuestra vista interior o tercer ojo permanece inactivo, al igual que Pinocho permanece rígido y sin vida. El acto de mentir se puede comparar con la calcificación de la glándula piñal, una condición que el hombre cree que obstaculiza su función adecuada, a medida que Pinocho aprende a navegar por las complejidades morales y se acerca más a convertirse en un niño real. De manera similar, a medida que nos deshacemos de las ilusiones que nos atan, nos acercamos a activar nuestra glándula piñal y abrir nuestro tercer ojo. Una vez completada esta transformación, tanto Pinocho como el individuo alcanzan un estado de libertad y comprensión superior. Calcificación de la glándula piñal Esta imagen nos muestra cómo se ve una glándula piñal calcificada. La calcificación es un proceso en el que los cristales de fosfato de calcio se acumulan en la glándula piñal y pueden afectar su función. Varios factores contribuyen a este fenómeno y a menudo está relacionado con las elecciones del estilo de vida moderno y los factores ambientales. Una de las contribuciones más discutidas es el fluoruro, un compuesto que se encuentra en muchos suministros públicos de agua y productos dentales. El fluoruro tiene una alta afinidad por la glándula piñal y puede acumularse allí con el tiempo. Los estudios han demostrado que esta acumulación puede conducir a la formación de cristales de fosfato de calcio que contribuyen a la calcificación. La dieta es otro factor importante. El consumo de alimentos procesados con alto contenido de conservantes, aditivos y azúcar refinada puede aumentar el nivel de toxinas. Estas toxinas pueden contribuir a la calcificación al causar inflamación y estrés oxidativo, creando un ambiente donde es más probable que se formen depósitos de calcio. Además de la exposición a metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio, pueden contribuir a la calcificación de la glándula piñal. Estos metales se encuentran a menudo en los peces, aire contaminado e incluso en algunos empastes dentales. Una vez que ingresan al cuerpo, pueden almacenarse en varios tejidos, incluida la glándula piñal, donde pueden interactuar y actuar con el calcio y otros minerales para formar depósitos. La edad también juega un papel en la calcificación. A medida que las personas envejecen, la tasa de calcificación tiende a aumentar, aunque la razón de esta correlación no está del todo clara. Los cambios hormonales y una exposición más prolongada a los factores contribuyentes podrían ser explicaciones potenciales. Otras opciones de estilos de vida, como el consumo excesivo de alcohol y el consumo de tabaco, también pueden facilitar la calcificación. Ambas sustancias pueden causar inflamación y estrés oxidativo, lo que puede generar un ambiente propicio para los depósitos de calcio. Algunos medicamentos, particularmente antiácidos y ciertos tipos de antibióticos con alto contenido de calcio, aluminio y otros minerales, también pueden contribuir a la calcificación cuando se toman en exceso o durante periodos prolongados. El papel en la calcificación de la glándula pineal ha sido objeto de preocupación y estudio. En los Estados Unidos, el fluoruro se agrega a los suministros públicos de agua como medida para promover la salud dental. Esta agua fluorada a menudo se proporciona en las escuelas, lo que expone a los niños al fluoruro desde una edad temprana, mientras que la intención detrás de la fluoración del agua es reducir las caries. Sus efectos en otras partes del cuerpo, incluida la glándula pineal, no se comprenden completamente y son objeto de investigaciones en curso. El fluido tiene una fuerte afinidad por los tejidos calcificados y la glándula pineal, al ser un tejido calcificante, absorbe y almacena fácilmente el fluoruro. Con el tiempo, la acumulación de fluoruro puede facilitar la formación de cristales de fosfato de calcio dentro de la glándula, lo que contribuye a la calcificación. Esto es particularmente preocupante para los niños cuyas glándulas pineales aún no se encuentran en la etapa de desarrollo temprana. En teoría, la calcificación temprana podría afectar la funcionalidad futura de la glándula, aunque se necesita más investigación para comprender completamente estas implicaciones. En estudios con animales, los altos niveles de exposición a líquidos se han relacionado con una producción alterada de melatonina y otros cambios hormonales que están regulados principalmente por la glándula pineal. Si se producen efectos similares en humanos, esto podría tener una cascada de impactos, desde patrones alterados de sueño hasta afectar diversos procesos biológicos regulados por la melatonina. Los riesgos potenciales han llevado a algunos expertos y grupos de defensa a cuestionar el uso generalizado de agua florada, especialmente en las escuelas donde los niños aún se están desarrollando, mientras que las organizaciones dentales apoyan la floración del agua por sus beneficios para reducir las caries dentales. La práctica sigue siendo controvertida debido a las preocupaciones sobre su efecto sistémico, incluida la posible calcificación de la glándula pineal. Vale la pena señalar que no todas las investigaciones confirman un vínculo directo entre el fluoruro y la calcificación de la glándula pineal, y el tema es objeto de debate continuo en la comunidad científica. Sin embargo, la preocupación por los efectos aditivos de la exposición permanente que comienza en la infancia sigue siendo un punto de discusión. Uno de los síntomas más destacados es la alteración de los patrones de sueño, ya que la glándula pineal es responsable de producir melatonina, una hormona que regula el sueño. La calcificación podría reducir potencialmente la capacidad de la glándula para producir esta hormona, lo que provoca insomnio, despertares frecuentes durante la noche o ciclos de sueño irregulares. Otro síntoma es una disminución en las funciones cognitivas como la memoria, el enfoque y la atención. Aunque la investigación sobre este tema es limitada, se cree que la glándula pineal desempeña un papel importante en la salud cognitiva. La calcificación podría potencialmente interferir con la capacidad de la glándula para contribuir al equilibrio de los neurotransmisores que afectan nuestra claridad mental. Los cambios de humor y sistemas depresivos también podrían indicar problemas con la glándula pineal. La reducción de la producción de melatonina puede no solo afectar el sueño, sino que también contribuir a los desequilibrios del estado de ánimo, ya que la melatonina interactúa con la serotonina, otro neurotransmisor responsable de regular el estado de ánimo. La fatiga y los bajos niveles de energía también son síntomas comúnmente reportados porque la glándula pineal desempeña un papel en la regulación de los ritmos circadianos. La calcificación podría alterar estos ciclos naturales, lo que lleva a una sensación constante de cansancio o falta de energía, intuición reducida o dificultad para tomar decisiones. En las tradiciones esotéricas, la glándula pineal o tercer ojo se considera el centro de la intuición y la previsión, mientras que esto está menos estudiado en la comunidad científica. Muchas personas que se someten a procesos para descalcificar la glándula pineal informan un aumento de sus capacidades intuitivas. La glándula pineal está ubicada cerca de vías nerviosas severas y su calcificación podría potencialmente causar o exacerbar los dolores de cabeza. ¿Cómo descalcificar tu glándula pineal? Aquí hay algunas formas comúnmente recomendadas para descalcificar la glándula pineal. Uno de los pasos más simples que se puede tomar es beber agua filtrada que elimina el fluoruro y otros químicos dañinos. Esto puede reducir la acumulación de sustancias que contribuyen a la calcificación. Consumir alimentos orgánicos ricos en antioxidantes puede ayudar a contrarrestar los efectos de la calcificación. Los alimentos ricos en nutrientes esenciales como la vitamina K2, el magnesio y el yodo pueden ser particularmente útiles. Algunas personas usan suplementos naturales como chlorela, espirulina y la hierba de trigo para ayudar en la descalcificación. Se cree que estos suplementos desintoxican el cuerpo y pueden ayudar a descomponer el fosfato de calcio. Los alimentos procesados a menudo contienen aditivos y conservantes que contribuyen a la calcificación. Eliminarlos de nuestra dieta puede ser muy beneficioso. Usar pasta de dientes y enjuague vocal sin fluor también puede reducir la exposición. Si vives en un área donde el suministro de agua está fluorado, considera usar un sistema de filtración de agua que elimine el fluoruro. Ambas sustancias pueden contribuir a la calcificación de la glándula pineal, por lo que reducirlas o eliminarlas puede ayudar en la descalcificación. Aunque hay menos respaldo científico, muchos creen que las prácticas espirituales como la meditación y el yoga pueden ayudar a activar la glándula pineal y podrían ayudar en su descalcificación. Algunas personas recomiendan pasar tiempo bajo la luz solar para estimular la glándula pineal. La glándula es sensible a la luz y la luz solar natural puede ayudar a regular sus funciones, incluida la producción de melatonina. Las hierbas como mugwort, también conocida como artemisa vulgaris, gotukola o centella asiática y ginkgo biloba, a menudo se citan como remedios naturales que pueden ayudar a descalcificar la glándula pineal. Siempre consulta a un proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier tratamiento base de hierbas. Se cree que ciertas frecuencias y vibraciones, como las producidas por los cuencos tibetanos o el canto, estimulan la glándula pineal. Esto está más arraigado en las tradiciones espirituales que en la investigación científica, pero es practicado por muchos. La actividad aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el cerebro, lo que potencialmente podría ayudar en el proceso de descalcificación. La experiencia de descalcificar la glándula pineal y abrir el tercer ojo es subjetiva y puede variar de persona a persona. Sin embargo, muchas personas que participan en prácticas destinadas a lograr esto, informan una variedad de cambios mentales, emocionales y espirituales. Estos son algunos de los sentimientos y experiencias comúnmente reportados. Ya que la glándula pineal produce melatonina, descalcificarla puede conducir a un mejor sueño y una mejor calidad del sueño. Puede que descubras que te resulte más fácil conciliar el sueño, permanecer dormido y despertarte sintiéndote renovado. El tercer ojo a menudo está relacionado con la intuición y una mayor conciencia. Después de la descalcificación, es posible que te encuentres más en sintonía con tu entorno y sensible para captar señales sutiles. Muchas personas informan que experimentan un aumento en la creatividad y les resulta más fácil pensar fuera de lo común y generar nuevas ideas. Mejora de la claridad mental y concentración son beneficios citados a menudo. Esto puede parecer más fácil y es posible que descubras que eres más eficiente en tu trabajo y actividades diarias. Algunas personas experimentan un mejor estado de ánimo y estabilidad emocional, posiblemente debido al papel de la glándula en la regulación de la serotonina y la melatonina, que afectan el estado de ánimo. Una mayor intuición y claridad pueden conducir a una profundización de las prácticas y conocimientos espirituales. Algunas personas informan haber experimentado meditaciones más profundas, una conexión más fuerte con un poder superior o mayores sincronicidades en su vida. Es común escuchar informes de experiencias sensoriales mejoradas, los colores pueden parecer más vívidos, sonidos más claros y sensibilidad al tacto. Muchas personas notan una reducción significativa en los niveles de estrés y ansiedad, posiblemente debido a una mejor regulación hormonal y mayores sentimientos de conexión y conciencia. Mientras que algunas personas, menos comúnmente discutidas, también informan que se sienten físicamente más saludables y atribuyen esto al papel de la glándula en la regulación de diversas funciones corporales con una mayor intuición y equilibrio emocional. Es posible que descubras que tu perspectiva sobre diversos aspectos de la vida comienza a cambiar. Puedes experimentar una mayor empatía, comprensión y una sensación de interconexión con todas las formas de vida. Muchos describen la experiencia como una forma de despertar donde se sienten más vivos y más en sintonía con el universo. La terapia de sonido, que a menudo utiliza instrumentos como arcos cantores o cantos vocales, se ha pensado durante mucho tiempo para estimular la glándula piñal y ayudar a abrir el tercer ojo. Esta idea está profundamente arraigada en las tradiciones espirituales y esotéricas, aunque la investigación científica sobre el tema es limitada. El concepto subyacente es que la glándula piñal tiene su frecuencia natural y exponerla a sonidos externos que resuenan en o cerca de esta frecuencia puede activarla. Cuando se introducen vibraciones armónicas a través del sonido, traen una sensación de equilibrio y armonía al cuerpo. Se cree que este efecto de equilibrio en el cuerpo se extiende la glándula piñal, ayudando potencialmente en su descalcificación y activación de manera que el cerebro mismo se sintonice con estas vibraciones. Diferentes frecuencias pueden inducir diferentes estados de ondas cerebrales. Estados alfa para relajación, beta para estado de alerta y teta para meditación profunda. Es particularmente el estado teta que se ha relacionado con alentar a la glándula piñal a volverse más activa, lo que conduce a mejores estados de intuición y percepción. Estas vibraciones también conducen a un mayor flujo sanguíneo al cerebro, lo que podría ayudar a eliminar los depósitos de calcificación de la glándula piñal y reducir el estrés. La naturaleza reductora del estrés de la terapia de sonido puede afectar aún más positivamente a la glándula al reducir las hormonas que podrían inhibir su función en un estado profundamente relajado. Los individuos pueden conectarse espiritualmente con su yo interior y el universo en general. Se cree que esta forma de conexión estimula el tercer ojo, haciéndolo más repetitivo a formas superiores de conocimiento y sabiduría. Además, un aumento de la percepción y la comprensión de uno mismo y del entorno se informa comúnmente después de la terapia de sonido. Las personas describen un aumento en los pensamientos intuitivos, percepciones más profundas e incluso previsión que a menudo se atribuyen a la activación del tercer ojo. En algunos casos, se dice que las vibraciones inducen estados alterados de conciencia, lo que facilita experiencias como sueños lúcidos o estados de meditación profunda. Estos estados alterados se han asociado tradicionalmente con un tercer ojo activado. Las antiguas tradiciones espirituales, incluido el hinduismo y el budismo, han utilizado el canto y el sonido como herramientas para el despertar espiritual desde milenios. En estas prácticas, el sonido se considera un camino directo para sintonizar la vibración del cuerpo con la del universo, facilitando así la apertura del tercer ojo. Las ondas cerebrales y la mente subconsciente El concepto de estado de ondas cerebrales es intrigante, especialmente si se considera su papel en el acceso y la programación de la mente subconsciente. Las ondas delta que van de 0.5 a 4 hertz son las ondas cerebrales más lentas que generalmente están relacionadas con el sueño profundo y sin sueños. Se cree que, durante este estado, la mente subconsciente es muy activa en el procesamiento de las experiencias del día y la formación de recuerdos. Algunos creen que este es un momento crucial para la programación subconsciente donde las creencias y patrones profundamente arraigados se refuerzan o modifican. Las ondas theta van de 4 a 8 hertz, que son comunes durante la meditación profunda y las primeras etapas del sueño, que son de particular interés en el contexto de la mente subconsciente. Esto a menudo se describe como el estado crepuscular, justo entre estar despierto y dormido. En este estado se cree que tienes fácil acceso a la mente subconsciente y eres más susceptible a nuevos programas. Muchos practicantes de hipnoterapia tienen como objetivo inducir un estado de datos en sus clientes para sugerir cambios positivos, ya sea dejar de fumar o superar un miedo. El estado theta es visto como la puerta de entrada al aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, nuevas creencias pueden arraigarse más fácilmente durante este estado. Permanece muy atento porque más adelante compartiré una técnica poderosa para reprogramar tu mente subconsciente. Las ondas alpha están asociadas con un estado mental relajado pero alerta, y a menudo se consideran el puente entre el consciente y el subconsciente. Durante actividades como la meditación ligera o incluso soñar despierto, las ondas alfas dominan. Este estado permite la conversación cruzada entre la mente consciente y la mente subconsciente, lo que la convierte en un buen momento para afirmaciones y diálogo interno positivo. De hecho, muchos ejercicios de visualización están diseñados para ponerte en un estado alfa donde estás lo suficientemente relajado como para dejar que tu mente subconsciente tome el control. Las ondas beta dominan nuestro estado de vigilia y están asociadas con el pensamiento lógico y el razonamiento crítico. Si bien este estado es necesario para el funcionamiento diario, no es el estado óptimo para programar la mente subconsciente. Eso se debe al filtro crítico de la mente consciente, que a menudo rechaza ideas que no están en línea con las creencias actuales, están activas durante este estado. Teta, el estado de programación de los niños. Dice el doctor Bruce Lipton, ¿Cómo puede un bebé o un niño pequeño aprender estas reglas? No pueden ir a la escuela, no pueden leer un libro. Yo digo que no es necesario ya que la naturaleza proporciona estados de hipnosis teta para que puedan observar a los padres, la familia y la comunidad. Simplemente observar su comportamiento y los descarguen como programas. A los 7 años entonces es cuando comienzan a volverse más conscientes y comprometidos. Así que a los primeros 7 años son programación. Luego de eso empieza el juego y desafortunadamente, el 5% de nuestra vida proviene de nuestra mente consciente creativa, el 95% del programa. Por 400 años los jesuitas les han dicho a sus seguidores, dame un niño hasta que cumpla 7 años y les mostraré al hombre. Lo que ellos sabían es exactamente lo que vamos a decir. Los primeros 7 años son programación, pero después de los 7 años, el 95% de la vida proviene de ese programa. Así que si puedes programar al niño durante los primeros 7 años y el resto de la vida de ese niño es en realidad una expresión de ese programa. La noción de que los niños operan principalmente en el estado de onda cerebral esteta durante los primeros 7 años de vida ha generado considerable atención, particularmente en psicología y neurociencia. Este estado de datos a menudo se asocia con una mayor plasticidad o adaptabilidad que proporciona un terreno fértil para la programación subconsciente. Es durante estos años formativos que muchas de nuestras creencias, hábitos y visiones del mundo se forman. En este estado dominante teta, los niños son como esponjas que absorben las creencias, actitudes y normas culturales de su entorno. Están más abiertos a la influencia y aprenden rápidamente al observar e imitar adultos y a otros niños. Debido a que la parte lógica consciente de su cerebro no se ha desarrollado completamente, son menos capaces de analizar críticamente o cuestionar la información que reciben. En esencia, el filtro crítico que poseen los adultos está prácticamente ausente en los niños pequeños, lo que los hace más sugestionables y con una programación abierta. Esto hace que la primera infancia sea un periodo crítico para el establecimiento de programas subconscientes fundamentales. Los padres, los cuidadores y las experiencias de educación temprana juegan un papel importante en esta programación subconsciente. Todo desde la autoestima de un niño hasta su comprensión del mundo y su lugar en él pueden moldearse durante este tiempo. Las experiencias emocionales son particularmente poderosas para crear huellas duraderas, ya que las emociones a menudo sirven como una etiqueta que le indica al cerebro que preste atención. Recuerda que no es solo la enseñanza abierta lo que impacta al niño durante estos años, sino también los mensajes implícitos recibidos del entorno. Los niños son observadores entusiastas de los matices emocionales y las señales no verbales, por lo que incluso las cosas que no se dicen o no se explican pueden afectar profundamente su programación subconsciente. Identificar los malos programas. Identificar las creencias limitantes o los malos programas en tu mente subconsciente puede ser crucial para el crecimiento y la transformación personal. Una forma práctica de identificar estos patrones problemáticos es considerar las áreas de tu vida en las que enfrentas desafíos o luchas. Dice el doctor Bruce Lipton, las cosas que te gustan llegan a tu vida porque tienes un programa para aceptarlas, pero esas cosas que queremos, por las que trabajamos duro, sudamos y ponemos mucho esfuerzo, decimos que lo vamos a lograr, que vamos a hacer que esto suceda. ¿Por qué estás trabajando tan duro? La respuesta no es porque el universo no te lo quiere dar, sino porque inconscientemente tu programa no apoya ese destino y estás tratando de anularlo con trabajo y esfuerzo extra. Entonces la vida se convierte en trabajo duro tratando de conseguir esas cosas que deseas cuando tu programa te está saboteando inconscientemente. Estas luchas a menudo actúan como señales que apuntan hacia las creencias subyacentes que podrían estar frenándote. Por ejemplo, si descubres que estás constantemente luchando financieramente, puede ser una indicación de creencia subconsciente sobre el dinero. Tal vez te criaron para pensar que el dinero es la raíz de todos los males o que no mereces ser rico. De manera similar, si descubres que tienes problemas para mantener relaciones saludables, es posible que estés albergando creencias subconscientes sobre tu valor en el amor o la confiabilidad de los demás, pero hay una manera de reemplazar esos malos programas por buenos. Según el Dr. Bruce Lipton, los momentos justo antes de quedarte dormido y justo antes del despertar son momentos oportunos para reprogramar tu mente subconsciente. Es en estos momentos en los que te encuentras naturalmente en un estado de onda cerebral esteta, que es el mismo estado donde la programación subconsciente ocurre de manera más efectiva. El Dr. Lipton explica que, en este estado, tu mente subconsciente está en un modo de grabación, en lugar de modo de reproducción, lo que la hace más receptiva a una nueva información y creencias. El significado de esto es profundo. En lugar de operar en piloto automático con creencias y hábitos arraigados, tienes una ventana de tiempo para alimentar intencionalmente tu mente subconsciente con pensamientos e ideas que te sirvan mejor. Esto puede ser particularmente útil para aquellos que buscan liberarse de creencias limitantes, adicciones o patrones de pensamientos negativos. Escuchar un programa de audio antes de dormir o escribir al despertar puede ser un método altamente efectivo para reprogramar tu mente subconsciente. Los programas de audio diseñados para este propósito a menudo emplean una variedad de técnicas destinadas a la reprogramación subconsciente. Convierte en una práctica diaria escuchar el programa que quieres antes de ir a dormir o al despertar o incluso mejor ambos. Al emplear consistentemente esta estrategia, aprovechas las características naturales para reprogramar tu mente subconsciente de manera más efectiva. No pierdas comprensión sobre este tema por lo que te recomiendo revisar nuestra anterior entrega que está disponible en este canal. Búscala así. Luis Hey, afirmaciones dirigidas para reprogramar la mente subconsciente. Hasta la próxima.